Claro, es que está bonito y taparlo... ¡Ojo! Que desde aquí me siento en la silla, ¿eh? ¡Uy! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Uf! ¡Ilegalísimo, ¿eh? ¡Ilegalísimo porque se pueden colar, ¿eh? Se pueden colar ahí... Vale, movemos la silla Si es que, Fargan, viene bien que en este pueblo haya hijos de puta como tú y como yo, porque detectamos la maldad, porque pensamos como ellos, lo digo en serio Exacto, exacto Igualmente, también te diría una cosa Nosotros deberíamos tener un acceso con una puerta privada, ¿vale? Por lo que veo, todos vosotros habéis puesto la única entrada, tanto para ellos como para nosotros, son esto Es esto, ¿verdad?